Apostolado del Rosario en Familia Perú presenta El Evangelio del Día Lectura del Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas que vuestros padres mataron Así que sois testigos y aprobáis las obras de vuestros padres Porque ellos los mataron y vosotros edificáis Por eso dijo la sabiduría de Dios Les enviaré profetas y apóstoles y a algunos los matarán y perseguirán Para que se pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas Que ha sido derramada desde la creación del mundo Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías Asesinado entre el altar y el santuario Si, os lo aseguro, se le pedirá cuentas a esta generación Hay de vosotros doctores de la ley Que os habéis apoderado de la llave de la ciencia No habéis entrado vosotros Y a los que iban a entrar, se lo habéis impedido Cuando salió de allí Los fariseos y escribas comenzaron a atacarle duramente Y a acosarle con preguntas sobre muchas cuestiones Acechándole para sorprenderlo en alguna de sus palabras Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Familia que reza unida Permanece unida Un mundo en oración Es un mundo en paz